Asambleísta Margarita Carranco. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Primero me uno a las observaciones del compañero Murillo. Lo importante en un proyecto de ley es evitar mucho las generalidades y concretar exactamente para evitar, digamos, las interpretaciones que se le puedan dar y los temas de fondo que él mencionó, estoy muy de acuerdo. Yo quiero adentrarme a dos temas. El uno, el tema de la delimitación de la justicia indígena y justicia ordinaria en materia de derechos. Y también quiero adentrarme a propósito, estamos en el Encuentro Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas y quiero advertir algo que puede suceder alrededor de este proyecto de ley si no tomamos en cuenta de una observación básica. Primero, los delitos sexuales, la violencia contra las mujeres, la trata y el tráfico de personas son delitos graves, violentan los derechos humanos y por ello deben ser sancionados. Si bien sabemos que la sanción penal no es lo único que debe aplicarse, sino también formas de prevención, protección, restitución de derechos de las víctimas, en ningún caso se debe dejar de sancionar porque ello implica complicidad, aupamiento de esas conductas nocivas para la sociedad. Segundo, la encuesta sobre violencia del INEN, que a propósito reconozco como feminista que soy, que es la primera vez que se hace una encuesta nacional a través del INEN y eso nos da una fuerza importante de tener estadísticas por primera vez claras que nos permiten construir política pública. Esta encuesta publicada hace menos de un mes indica que el 60% de ecuatorianas, es decir, tres millones de ellas, sufren o han sufrido violencia en algún momento de sus vidas. Esa cifra no puede ser tratada ligeramente. No todos esos casos se judicializan, pero cuando lo hacen es necesario sentar precedentes. Tercero, la sociedad continúa tolerando la violencia de género, pese a todos los esfuerzos realizados por revertir esa realidad. Con la sanción en el ámbito penal, se busca, entre otros objetivos, el de modificar la percepción de la ciudadanía sobre la violencia de género, acudiendo a los aportes que pueden realizar la norma con su capacidad modeladora de la conducta. Es decir, conlleva una intención de cambio cultural, de no dejar impune un delito y de reparar los derechos de la víctima. Cuarto, la justicia indígena, al invocar la cultura y el ejercicio de su derecho propio, basado en la costumbre y sus prácticas ancestrales, actúa desde otra perspectiva en relación a la sanción, independientemente de la gravedad del delito, que para los ojos de las y los defensores y defensoras de las mujeres pueden ser vistos como acciones tolerantes con la violencia de género, que generan impunidad y perpetúan la cultura de subordinación de ellas. Infracciones graves que atentan al derecho a la vida, a una vida libre de violencia, a la libertad personal, a la integridad y libertad sexual. Son violaciones de derechos humanos atroces que exigen tratamiento especial y especial protección a las víctimas. Quinto, el reconocimiento de la pluralidad jurídica en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial es consecuencia con el Estado intercultural y plurinacional, así como lo es el límite dado a esa pluralidad por esos mismos cuerpos normativos, que no es otro que la lesión a los derechos humanos de las víctimas contenida en la propia Constitución e instrumentos internacionales concordante con ello al Código Orgánico de la Función Judicial, que establece lo siguiente, no se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de los derechos de las mujeres, es el artículo 343 del Código Orgánico. Es decir, las infracciones antes señaladas, originadas en las relaciones desiguales por diferencias de género, deben ser tratadas por la justicia ordinaria, si fueron cometidas en las comunidades indígenas. Sin embargo, en la práctica se observa decisiones judiciales en que los jueces ordinarios declinan la competencia en casos de violación en los que las víctimas son mujeres ante el reclamo de la competencia de autoridades indígenas. Es preocupante esto y por lo tanto considero que el proyecto de ley que lo menciona a nivel general, esta protección, deberíamos tomar muy en cuenta y profundizar también este tema. Y quiero advertir algo que en las discusiones que estamos teniendo en el Encuentro Nacional contra la Trata y el Tráfico de Personas, con la presencia de invitados especiales de países de Centroamérica y América Latina, es preocupante cómo en Centroamérica se han tomado los territorios rurales, territorios indígenas, en las mafias organizadas de las economías ilícitas que trata tráfico, inclusive tráfico de droga. Consideramos que hay que tener muchísimo cuidado para que estos, estas mafias que están metidas y que están traficando personas puedan tomarse territorios indígenas como está sucediendo en Centroamérica y utilizar esta ley para protegerse estos traficantes y lograr dejar en la impunidad casos de lesa humanidad. Por lo tanto, creería yo que debería haber algo en este proyecto de ley que advierta lo que nos pueda suceder a futuro en estos problemas gravísimos de trata y tráfico de personas donde corren miles y miles y miles de millones traficando con personas. Nada más. Muchas gracias.